Buenas tardes, Presidentes, Concejal, Amigos del World, bienvenidos a Sigüenza, la Tierra del Monce. Como todos, por estas fechas, nos reunimos en diferentes sitios de Castilla-La Mancha. Vale, vamos a tener problemas con las... Para pedir homenaje a los ganadores de las distintas pruebas de nuestro calendario federativo. Mi enhorabuena para todos vosotros. Por la cercanía del tiempo, quiero mencionar a Curro Martínez, que la verdad es que no lo he visto por ahí, pero la semana pasada tuvo un gran triunfo en el Centro Nacional, precisamente en la Nobel Punto Abreg, en la zona de Madrid, y la verdad es que ganar en el Centro Nacional, donde yo gané, este año gané, gané a dos veces de España, creo que es un buen síntoma. ¿Eh, Curro? Ahí no me voy a ganar. Muy buena. Muy buena. También quisiera mencionar y dar mi enhorabuena a los que han sido distinguidos con la medalla y la placa de la Federación de Castilla-La Mancha. La medalla ha sido para Guadalajara Club de Boro. Pues ha tenido un año pleno, con pleno absoluto en todas las competiciones que celebramos por equipo. Liga femenina, campeonato Interplus de Pichar Paz y absoluto, y la Liga Senior. Carlos, presidente, enhorabuena. ¿Sabes que uno de los motivos por los que doy un paso al lado? Es que tengo la certeza que la Federación de la Juegos de la Fuerza. Los cromosomas básicos de Ginergolf en su ADN, que son humildad, honestidad y adaptad, tú, Carlos, los traes. Un fuerte abrazo, Carlos. La placa se ha concedido a Jesús Carlos. No está hace un mes, mi vicepresidente de Eterno. Jesús, desde que fui presidente de Guadalajara y máster de la Federación, todo mi camino golfístico lo he recorrido contigo. Todo lo he recorrido contigo. Y nunca he tenido que mirar atrás de Jesús. Yo no he tenido que mirar nunca atrás porque sabía que a mí me estaba protegido. Tenía bien tres personas que eras tú, Jesús. No creo que nadie en la Federación me esté más a esta placa. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es mi última vez que estoy aquí y si me emociono, como no puede ser, porque veo caras. He visto que ya está vinculando. He visto a mucha gente que llevamos 20 años peleando y la verdad es que es una cosa muy emocionante. Y la Federación para mí es una cosa muy emocionante. O sea que te vas a hacer lo tanto en el caso de que no te vayas. Hoy, como sabéis, estoy diciendo mi último discurso como presidente. En este mes de diciembre, de febrero, perdón, dimitiré y la Asamblea elegirá al nuevo presidente dentro de la Asamblea. Y hoy que van a ser mis últimas palabras, me gustaría dedicar también unas palabras al otro lado del golpe. Al otro lado del golpe. A los directivos y a sus dirigentes. A todos aquellos que de una manera altruista le roban el tiempo a sus familias para alcárselo al golpe. Todos nosotros, todos los que hemos estado y desde que yo llegué a la Federación de Castilla-Muens y a la Federación Española, todos tenemos algo en común. Nuestra pasión de la vida es el golpe. Gente que no tiene ningún dolor en reconocer sus fallos e ir a aprender de nuestros errores. Eso lo he vivido yo en la Federación Española y con vosotros. La verdad es que ha sido una experiencia inmemorable. También tengo que decir que absolutamente todos, absolutamente todos, en la toma de decisiones siempre hemos velado y primado a nuestros clubes y a nuestros federados. Nunca hemos tomado decisiones, digamos, que nos afectaran a nosotros. Siempre ha sido en áreas de nuestros clubes y de nuestros federados. Yo quisiera decir que a lo largo y ancho de nuestra querida España me he conocido en mi vida nada tan honesto y tan verdad como el mundo del golpe. Hoy os quiero dar un día un homenaje a todos vosotros. Podría partir de aquí aburriros recordando todo lo que en la Federación hemos logrado a lo largo de 16 años. Pero hoy no toca eso. Hoy toca daros las gracias. Toca dar las gracias a los que habéis venido desde Málaga, desde Sevilla, desde Córdoba, San Lucas, de Barranera, desde todos los puntos de Castilla-La Mancha, porque habéis venido a Valladolid, desde Asturias, desde Pamplona, desde Bautzama, desde Ávila, desde Salamanca, y desde la Sabina del Derecho y desde Jerez, de la frontera también. Para mí es un enorme orgullo tener hoy en realidad tantas gestas de aquí desde tantos puntos de nuestra querida España. Gracias a todos los federados de Castilla-La Mancha y gracias a todos los clubes de Castilla-La Mancha que me habéis permitido durante 16 años el que yo haya estado aquí. Gracias a mi junta directiva de todo corazón. Habéis sido unos amigos absolutamente grandes y fieles. Muchas gracias. Me habéis tenido que sufrir un montón de veces mis arranques de vemencia, pero sabéis que el fondo de Chemita tiene un corazón en el que es vuestro para siempre. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos los que hay que ir de otra manera. Voy a echar la desgracia, pero es que no puedo. Hoy toca esto. Gracias a la Federación Española de Gol. Todo lo que sé de Gol, todo lo que sé de Gol, lo he aprendido de vosotros. Nada ha sido muy brota. Todo lo he aprendido de vosotros. Y gracias por expuesto a mi familia y a mis amigos también venido. Sois lo más grande que tengo. Para disperdirme a comillas las palabras de un buen amigo mío. Misión cumplida. Para disperdirme a todos los que hay que ir de otra manera. Hasta la próxima.